El caucar rebeldece y el guamachito florece y las hojas se revientan. El abogado llega así, de esta manera uno no se da ni cuenta. El caucar rebeldece y el guamachito florece y las hojas se revientan. El caballo llega a sabana porque está viejo y casado, pero no se da ni cuenta de un corazón apagado. Cuando le suelta en la tienda es caballo desbocado. Y si una contra la saca caballo viejo se encuentra, el pecho se le extraña y no le hace caso al maceta. Y no lo merece a freno ni lo para un pasadien. ¡Caballo viejo! ¡Caballo viejo! ¡Caballo viejo! ¡Hay pegas caballo viejo! ¡Hay pegas caballo! ¡Hay pegas caballo! ¡Hay pegas caballo! ¡Caballo viejo! ¡Caballo viejo! Cuando el amor llega así, de esta manera uno no tiene la culpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque después de esta vida no hay otra oportunidad ¡Suscríbete al canal! Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!